La Navidad llega a Brihuega con su mercadillo navideño y es que el fin de semana del 3 y 4 de diciembre... ...el casco histórico de la villa se ha llenado de alegría y mucha ilusión. Acompáñadme a conocerlo. Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell's time and Jingle Bell's time. Teresa, concejala de Cultura, esta iniciativa navideña es algo que comenzó el equipo de gobierno de Luis. ¿Qué acogida está teniendo este año? Pues muy buena, como puedes ver. Cada vez vienen más puestos, cada vez viene más gente. Realmente fue una iniciativa del alcalde, de Luis Viejo, de hace cinco años aproximadamente. Y anima mucho. La gente viene el fin de semana a este mercadillo porque hay música. La Dixie esta da mucho juego, los niños encantados con el teatro y la gente de los puestos cada vez vienen más. Entonces yo creo que la acogida es muy buena y que está teniendo cada día más éxito. Que hagan puestos de mercado mientras que sean artesanales, ¿vale? Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque se fomenta las cosas de calidad. Llevamos 20 años haciendo cositas a mano con material de acetato de celulosa porque es una imitación al carey. Y bueno, como verás, colgantes, pendientes, pulseras. ¿Y esto para 20 años más puede valer? Sí, sí, claro, hasta que nuestras manos tengan artrosis y nos dejen sin trabajar. Nosotros realmente somos apicultores, somos una empresa familiar y nos encontramos en Puebla de Belén, en Guadalajara. Para comentaros un poquillo, por ejemplo, aquí de la tierra de la Alcarria, pues vamos a ir nuestra miel de espliego y nuestra miel de lavanda. ¿Vale? Por ejemplo, nuestra miel de lavanda fue seleccionada una de las mejores mieles del mundo con medalla de plata internacional. Hemos introducido ahora jabones con miel, de chocolate con miel, miel con CBD. Y ahora, pues como no estamos en Navidades, hemos introducido también nuestros turrones con miel. Turrón guirlache con miel de romero, un turrón blandito con miel de lavanda y nuestro turrón duro con miel multiforal. Y en este fabuloso mercadillo no podría faltar la Asociación de Mujeres, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrecéis vosotras en el puesto? Bueno, pues nosotros principalmente rosquillas. Pero, hija, tan populares que se acaban enseguida. ¿Los fondos a dónde van a ir destinados? Pues este año los destinamos al centro de día de mayores que van a abrir en Brihuega para que compren juegos didácticos. Me parece interesante. Es una forma de entrar un poco en el ambiente ya navideño. Y luego después es una forma de dar salida también a la cantidad innumerable de artesanos, tanto locales como de fuera. ¡Uh! ¡Me has pillado! Y es que aquí ya tengo preparada la carta para Papá Noel y los Reyes. Aquí despedimos el mercadillo y damos paso a la Navidad Briocense. ¡Uh! ¡Me has pillado! Gracias.